Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D to Die con el alfa 14.2 Esta gente no paran de corregir cosas, normal, normal, vamos, es que con todo lo que han puesto es normal que estén corrigiendo Bien, vamos a hacer hoy una cosita, ¿vale? Hoy ya es el día 3, al 7 viene la horda Tengo el perímetro hecho de un nivel, ¿vale? Con cobblestone frame, pero hay que ponerse ya, ¿vale? Hay que ponerse ya Esta muralla no va a tener puerta, ojo, no va a tener puerta esta vez ¿Por qué? Porque la entrada va a ser una rampa, al final si cruzamos una rampa y no es tontería, vamos a hacer un cuadrado y listo sin puertas Sin puntos débiles, bueno, he conseguido hacer todo este cobblestone frame, ¿vale? Con todos los yerbajos que he cogido Y vamos, porque yo fuera de cámara, lo único que he hecho, no he explorado ni nada, lo único que he hecho es reventar estas faunas Coge un montón de madera, coge todos los yerbajos posibles, que por cierto, la otra vez, cogía de dos en dos Los yerbajos, ya no se coge de uno, cogía de dos, no sé Y bueno, hay un buff, ¿vale? Cuando pasó de la 14 a la 14-1 El hacha, vosotros visteis en un capítulo anterior que estaba reventa Y cuando fui a volver a verla, ¿veis? Vuelve hasta como si se hubiera regenerado Yo no lo entiendo Sinceramente Yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Pero bueno, supongo que habrá sido algún buff o algo Así que, yo lo siento, pero yo no he hecho nada malo Vamos a coger este hacha Podemos decir que ha sido un milagro de San Genaro O este sitio, que es un sitio santo Y cura las cosas, no lo sé, no lo sé Pero bueno, tampoco es que me vaya a servir ahora mucho el hacho Porque madera tenemos Y bueno, la madera ya la hemos gastado en esto Bien, las palas de piedra Vienen bastante bien Ya no te queman tanto Y consigue, como veis, he conseguido bastante clay también Dando con relativamente poco fuerza Bueno, esto, espérate Recipe, vamos a hacernos cositas de tela, ¿vale? ¿Cuánto me ha tardado? Un minuto, vale No pasa nada Bueno, ya se va a hacer de día Bien, tenemos que hacer algunas cositas, ¿vale? Entre ellas Nos vamos a hacer ya todo el tema de las boticas, ¿vale? Todo esto El casco no Porque el casco tenemos el de... Este militar O sea, que no... Pero vamos, todo lo demás Es de fibra Y nos vendría bien, ¿vale? Otra cosita que he notado Es muy graciosa, ¿vale? Me vino una horda por aquí Pero... ¿Cómo decirlo? Intentaba saltar los frames Y ahí se quedaban como atascados, ¿vale? Yo la verdad es que me quedé un poquito ahí rayado Porque no paraban de gritar durante toda la noche Y demás Pero vamos Hasta que cogí y los quité Porque es que me tenían... Vamos, me tenían frito Me tenían frito Porque eran todos apegotonados Vamos a salir porque ya tenía, hombre Uy Ah, bueno Y también Era 14-2 Menos más Han reducido el radio de efecto de los pinchos, ¿vale? Y yo no me acordaba que tenía aquí... Esto Dime que te puedo reparar No Que te puedo reparar Bueno, pues se quedaron aquí Atascados Todos intentando... ¿Eso qué ha sido? Ah, no, nada Aquí Todos intentando saltar Y saltar Y saltar Y vamos Me tenían de verdad, ¿eh? Porque... Bueno, dices tú Un zombie gritante Bueno, vale Venga, va Pero un montón de zombies ahí Dale a que te pego Dale a que te pego Dale a que te pego Y... Uff Todos gritando a la vez Dios mío Tuve que cerrar y... Vamos Y dejarlo ya Porque me tenían frito Bueno, venga Lo dicho Esto aquí Vamos a hacer Cobblestone Vale Pero necesitamos Piedra Y arcilla Arcilla coge un poquito Incluso he podido Dejar aquí algo El problema La piedra se consigue muy mal ¿Vale? Con las hachas Así que vamos a coger Vamos a fundir Algo de hierro Y de clay Un poquito, ¿vale? Y no Durante mucho tiempo No quiero atraer Ninguna gritona Yo voy a enseñar ¿Vale? Más o menos Más o menos Porque también Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer Pico de hierro Y nos vamos a hacer Pala de hierro Bueno, aquí Con esto, ¿vale? Con esto que veis que he cogido Es todo, ¿eh? En los 500 Y bueno Os voy a enseñar Si he conseguido Mirar 5 10 Y más 30 Al final O sea que Y fijaos que La resistencia Ya no se viene Abajo Como antes O sea Ya es una recolección Mucho más aceptable Es mucho más aceptable Obviamente Al final Te cansas, ¿no? Pero que no es como antes Que era un horror Usa una pala Venga, toma ya He subido Esto sí ¿Esto qué es? No sé Me parece que Nada está ahí flotando Bueno, y esto ¿Veis? De dos en dos Se consigue Y vamos Con pocos golpes Que demos Ya tenemos Bastante La 16 Con esta tontería Venga, dale A ver ¿Cuánto llevamos ahora? Voy a coger esto Y listo O sea, 800 Como os he dicho En nada de tiempo Pilla mucho Muchísimo Vamos a hacer Forge Iron Que es lo que me falta Aquí, venga 11 Sí Pues yo creo que Cuando fundas estos 11 Vamos a parar ya Porque no quiero atraer Ninguna gritona Lo que me faltaba Ahora, tener una gritona Aquí encima No tengo ni Bueno, he podido hacer Todas las flechas Que Todas las flechas Todas las plumas Que he ido consiguiendo Porque de camino Para Cuando volví ¿Vale? Del capítulo Pues por aquí Por el desierto Hay un montón de nidos ¿Eh? Que me encuentro más nidos Que en el bosque ¿Eh? Manda narices Venga Venga, dos más Y listo Y terminamos ya Y paramos Vale Me dijiste también Otra cosita Que me pusiera Lo de Corre Forest ¿No? Vamos a ver Para que Use mucho menos Taminas La verdad Que mientras no tengamos Moto Lo voy a comprar Porque es que Y bueno Sinceramente Tanto esto Como esto ¿Cómo decirlo? Vale Sí, está bien Aprenderlo ¿Vale? Pero Para El concrete Este A ver Lo tiré No Aquí no es Donde es Aquí al final Creo que sí Sí Mira Necesito primero La llave inglesa ¿Vale? Para conseguir Los muelles Y esto Directamente Necesito un motor Muelle Y Va a ser difícil Conseguir Todo eso Bueno Esto lo quitamos ¿Vale? Esto como siempre Nos va a gastar 4, 4, 4 Es un horror ¿Vale? Pero bueno Tenemos que Vamos a crastearnos Ya que estamos Hombre A ver Dijimos Iron pickaxe Y iron Tal Esta vez no le vamos a hacer Los bracitos típicos ¿Vale? No le vamos a hacer los bracitos Porque como No va a tener puertas Pues Simplificamos Simplificamos La defensa Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Esto va a llevarse Su tiempo Pues nada Yo voy a estar Consiguiendo Un montón De recursos ¿Vale? Voy a ir Centrándome Sobre todo Aquí en el tema De De clay Cuando tengo Un montón de clay Bueno Me arrojo A por una Una piedra De esa Y a darle caña No No queda otra ¿Sabes? De hecho Debería arrojar Mira Nos ha salido amarillito Bien Sí bueno Os digo una cosa El hecho De haber De haber Fabricado Un montón De ashes Por la noche También La primera noche Se nota Se nota Un montón Ya El hecho De pasar De amarillo De gris amarillo Se nota Un montón Vamos Yo los recomiendo Natural Un lesbizing Nos ha subido A nivel 10 Perfecto Pensaba que iba a oír algo Pues nada Yo voy a empezar a recoger Un montón de materiales Cuando tenga un montón Ya Para ir poniendo O iré enseñando Vale Ya tenemos los primeros zombies Por ahí Y una cosita Ya he rebajado Bastante Esa piedra Siempre es mucho mejor Coge una de estas Y nos va a dar Más piedra Vale Se rompe más fácil Y nos da Un poquito más de todo Tanto de hierro Como de piedra Fuera Pauvin Por Dios Eh bien Tenemos un zombie Por ahí No creo He visto Bueno aquí tenemos que ver Uy Vino Vamos patata Vale Ahí está Baje Uh Hasta que es bastante carbón Yo pensaba que era menos ¿Qué es? Uh Otro nivel Ah mira Otro nivel Que os quería enseñar Ah mira Una plumi Vale Vamos a prender El tiranosaurio sexual Porque parece que Gano esta mina Más rápido ¿Vale? Lo ve Es que no Me queda otra Así que era Está picando Picando Y corriendo Picando Y corriendo Picando Y corriendo Y para recuperarme Más rápido Es básico ¿Vale? Bueno el pico Ya lo tengo bastante currado Es lógico Yo sinceramente Es que no lo voy Ni a reparar Yo crashearía otro Aunque Oh mira Una cosa Y ahora la otra Y un nidito Aquí Uy Qué mutado Qué generoso Qué generoso Qué generoso Qué generos bosques Perfecto Ya tenemos más Más flechitas Esto creo que lo vi ¿No? Este de aquí ¿No? Oh no Bueno No diré que no Bien Por lo que os decía Habéis dicho Que antes Cogía Tres Cuatro Por golpe Y esto es uno 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 Por golpe Es más Es más lento Pero claro Es más constante Porque de aquí No te mueves Y bueno Tenemos Mil Setenta y nueve Cobblestone ¿Vale? Ya se me ha acabado La arcilla Ahora habría que ir A coger arcilla Pero antes Por cierto Me estoy muriendo de hambre Creo que debería de ir A coger alguna latita Y empezar a comer Venga Vamos a comer algo Uy He dejado la puerta abierta Y todo Esto es Aquí se vive Con las puertas abiertas No pasa nada Venga Aquí no hay que Meterlo en bol Ni nada Así que Perfecto Scrap Y listo Vamos a ir Poniendo todo el tema De los cobblestone A ver ¿Cuánto me va a consumir Uno? Dos Tres A ver A ver Un momento Que a mí esto no me queda Mil Vale Ahora son en tres No en cuatro Y me consume diez Hombre Mira Mirante Era dieciséis Se hace más rápido Sí Está mucho mejor Sí Me gusta Me gusta Hombre Así que era que no No da más tiempo Yo pensaba que iba a ser dieciséis Por eso Desde el día a tres Me quería poner a hacer esto ya Pero bueno Es un pequeño Un pequeño alivio Que esto va a tardar bastante Porque tengo ¿Está lloviendo? Sí Parece que está lloviendo Sí Porque si nos fijamos en el terreno Parece bien Como que está mojado O sea que la lluvia es tan fina Muchas veces Que ni lo vemos Vamos Y nada Yo voy a ponerme aquí con esto Vamos a ver cuánto De estos mil A ver cuánto Cuánto me queda Cuánto de todas Bueno Voy a intentar dar la vuelta A ver lo que A ver con lo que me llega Con mil 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 y poco ¿Vale? Vale Nos ha faltado esta partecita ¿Vale? Teníamos mil y pico Y nos ha Mil y poco ¿Vale? Y nos ha faltado esto Yo que sé Mil cien Mil doscientos Como mucho será Así que bueno Eso sí Hemos tardado bastante Son las once y cuarto Y hemos tardado bastante En hacer Casi esa redonda Vamos Ese primer nivel Bueno Vamos a ver Vamos a sustituir aquí Vamos a usar la pala de hierro Tenemos que estar dentro Porque dentro de poco Viene el air draw Y eso sí que No puede faltar Pero vamos Ya estáis viendo Esto ya va Mucho más rápido El clay No es problema Como antes Y bueno Esto ya Menos mal que esto Lo han facilitado Porque la verdad Que Pantera Un coñazo Y bueno Mientras hemos estado Subiendo Bueno Mientras he estado Subiendo El Poniendo todo Ese cobblestone Vamos El tema De este Lo diré Esto Constra Y Constraction tool Pues vamos Me ha subido Hasta el 33 Vamos Podría aprender Esto y esto Pero Sinceramente Ahora mismo Voy a tener que Coger este El de correr Otra vez Y el tiranosaurus Bueno El tiranosaurus No lo puedo Pero el correr O incluso El El del camello Para que tenga menos sed Si yo creo que si Esto Lo voy a tener que aprender Siempre me quiero dejar Unos poquito de punto ¿Vale? Por si Por si ¿Vale? Por si al menos Por si descubro algo Me decís algo así Que merezca la pena Pues mira Lo pongo Y ya está Pero está claro Que es que Hasta que no tenga el motor No tenga los muelles No tenga muchas cosas No puedo hacerme La mesa de crafteo Ni nada Aquí hay un puntito Que me tiene negro Es más Me bloquea El avance Es un punto ahí Indeterminado Que bueno Con un poquito de suerte Le dará la murga A los zombies también Que se quedarán ahí pillados A ver ¿Será que tengo que darle En el sitio justo para? No No se puede quitar Por nada Por nada Ya tenemos otro bug Muy Muy lindo Venga ¿Cuánto hemos sacado? 800 Mira En este ratito ahí Que estoy con vosotros 200 Vamos a sacar Mil y pico Como os dije Para Para el siguiente nivel Esta vez Sacaría 1400 O una cosa así Ahora también Es una alegría ¿Vale? Y si os fijáis En la stamina Con poquito Ya que me bajen O sea que hay que pare Ya se recupera Razonablemente bien ¿Eh? Bueno, vale Vale Venga, no pasa nada Bueno, espérate Que son menos cuartos Vamos a guardar todas las cosas Vamos a ir por el airdrop Hay que tener cuidadín 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 Aquí mismo Venga, fuera Venga, largo Venga, largo, largo, largo No, es tú no Tú no Que tú me vas a hacer falta Fuera Esto me lo guardo Por si Esto también Fuera Esto fuera Esto venga Recipe Arro Arro ¿Por qué no? Que no tengo Que no tengo Piedra 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 ¿No tengo piedra? Siempre Para conseguir Tengo que tener Siempre Para hacer Las flechas Agua Bueno La vamos a Algo cuando Venga El airdrop Y lo otro Venga Vamos allá Ya está aquí Bueno Vamos a comer Una latita más Y esperamos El airdrop ¿Vale? Vamos a ver Que lo que nos da Venga A comer Cap Fuera Aquí mismo Tengo DC 25% Bueno Aprovechamos Y mientras Nos baje La estamina Vamos bebiendo Y así nos recupera Una mijita Venga Airdrop Que la otra vez Bueno En esta versión En el 14-2 Por lo visto El humillo Se queda más tiempo Hombre Para ser sincero Es que no había Antehumillo Ahí tenemos Una Una mija Ahí Paseando Venga 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 Ahí viene Ahí viene Bien va Vamos Vamos Dirección Dirección Ciudad Vamos a verlo Vamos a verlo Pero yo no tengo mucha fe Últimamente ya Los airdrop A ver Son Necesarios No Lo siguiente Vale Pero A esa distancia Yo como vea que está en ciudad Paso 3 kilos No me la voy a jugar Ahí tenemos el cementerio Maravilloso Venga Venga Vamos a ver Venga Queremos Bueno Yo creo que no está Bueno Yo creo Pollito Que gracia el pollito Vale Desierto Pero ¿Por qué desaparece el humo? Por Dios Sinceramente ¿Por qué Desaparece El humo? Ahora no sé Dónde está Bueno Vamos a ver Si no Si no hay mucho Uy el pollo Un susto me ha dado Yo creo que no he girado mucho Ni nada Ahí está Eso es Eso es Eso es O no hay ni humo Ni hay hostia O sea Esto es una estafa Oh mira Oh Dos vasos Oh mira Y sale Las maderas volando ¿Qué haces? Bueno Eh Perfecto 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 Vale Pues tenemos Cuatro antibióticos Bueno La verdad Los vikers Esto ya tenemos uno Así que bueno A ver Que está bien ¿Vale? Que está bien Yo no voy a decir que no Pero Bueno Mira Aprovechando el camino de vuelta Eh Hostia Y los globes y todo Que trae para acá Y un hunting rifle Hunting rifle Hostia Está tanto guay Pero me diga que esto es mejor Con tu sieve 12% Y Y este de tela 13% Entonces ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno Entonces El de hierro Que está La menos protección Contra el agua Mira Va Vale Mira De camino Vamos a ir cogiendo La yuca Vamos a ir cogiendo Esto Me va a hacer harta Y bueno Yo creo que ya Aquí ya Podemos ir dejando Ya el capitulillo Por hoy Porque básicamente Lo que voy a hacer Todo el día Es lo que habéis visto Hacerlo Todo el tema este De Voy a ir por el camino De vuelta Voy a ir cogiendo Voy a ir rapiñando Todo esto Y todos Los pedruscos gordos Porque esto da Mucha más piedra Que lo otro Y más hierro Pues lo voy a ir cogiendo Tengo hueco de sobra Así que No hay problema Y nada Yo lo que quiero Es eso Subir A ver si puedo Subirlo a otro nivel O algo más El día 4 No sé si grabaré Porque seguramente También siga Construyendo ¿Qué? ¿Qué? Ah Gordo Asqueroso Voy a matarlo Porque nunca se sabe Que es lo que puede dar Un gordera Pero vamos Si ya está aguantado Que sí Que sí Ah Eso Y nada Gente Básicamente Lo que voy a hacer Es eso Construir Construir Y intentar Estar a salvo Porque es que Yo no me quiero imaginar Cómo pueden ser los perros En modo En modo Warrior ¿Vale? Porque es que Le hemos subido En modificultad Hay que decirlo Le hemos subido En modificultad Y aquí los zombies Me van a matar Oh mira Os lo digo Si hay un montón de nidos En el desierto Esto es una alegría Mira otro nido Esto es un no parar Así que lo dicho gente Yo voy a seguir Construyendo Y no sé si el día 4 Grabaré ¿Vale? En todo caso Lo grabo ya el día 5 ¿Vale? No lo sé No lo sé Así que venga gente Hasta aquí El capitulillo De hoy Muchísimas gracias Por verlo Y espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Clica de me gusta Suscribiros al canal Compartid el vídeo Y comentad Así que venga gente Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra